buenas buenas como están espero que estén excelente y tremadamente muy bien bueno hoy le vamos a presentar una batalla que estoy muy enojado sí porque estoy muy enojado porque dejaré voy a comentar me está tocando mi equipo contra just guard just guard sí el problema no es estoy enojado porque estamos perdiendo el problema es que voy a mostrar en estadísticas para que vean porque social point me parece que no está trabajando en esto del tema de las guerras está haciendo un emparejamiento muy raro que lo encuentro injusto y lo encuentro que se va a poner aburrido en las guerras y no va a querer jugar nadie sí este evento mire mi poder del equipo que tenemos 124 mil versus 349 no sé cuánto sí por lo cual es una desventaja muy grande en el sentido de de poder de equipo de ataque de todo yo no sé cómo hacer esta batalla no sé si la daremos vuelta no sé cómo nos irá igual que siempre me gusta lucharte al final y ver si se puede si voy a hacer mis tres ataques ahora mañana faltando dos horas y otros dos ataques sí y bueno voy a agarrar voy a empezar a atacar y vamos a ver cómo hacer yo creo que como esta batalla yo tengo a voltaic y tengo a exo esquí pero se ponen tienen todos a voltaic como nos tocó use fuego y trueno fuego no hay ningún support o defecto que sea decente sí y bueno y trueno el que hay no lo tengo que rol no lo tengo entonces tengo la mayoría de todos tienen dos atacantes y entonces pasa por sacar una buena desventaja para sacar las tres fichas para poder cuidar al al use no se puede con dos atacantes excepto en esta que te suerte que tiene todo voltaic que puede agarrar y matar a todos con sus rayitos locos su extra ataque sí bueno lo que estaba pensando es gastar gemas en recuperar a voltaic para poder hacer los tres ataques porque si quiero atacar a los primeros cinco no es el uno de eso no creo que es para la este la runa imposible este lo puedo atacar si este no sé si va a poder atacar yo creo que sí no me acuerdo si hayan sacado bien los cálculos pero parece que sí este lo puedo atacar sí y este también lo voy a poder atacar sí pero todos estos los puede algo voltaic porque no tengo suporte ni de trueno ni de fuego y si yo quiero hacer un ataque con exo tendría que ir por acá abajo y sacar de que maten al al común sí pero bueno eso lo veré mañana dependiendo de cómo está la guerra ahora tengo pensado gastar gemas y bueno mi primer ataque será el número 2 voy a agarrar y voy a hacer el número 2 estoy un poco me va a cañar porque es un bajón y como está hablando con también unos chicos de goth poner para el chat y no por el chat del juego no por el del perdón en el youtube y también me dijeron que ellos también tocaron componentes difícil y todo encuentro que estaba igual impide un un ticket un reporte o como hay quien decir un comunicado a social point con el screen para ver qué van a hacer pero seguro me han decidido qué lástima que te haya tocado eso pero lo estaremos revisando como me dijeron la otra vez pero bueno ojalá que quede solución pues si no el juego en las guerras no se hace por entretenidos y entonces voy a poner voy al 2 vamos a poner voy al 2 voy a agarrar y voy a seleccionar a mi equipo voy a poner explorar ahora que estoy pensando dije voy a hacer tres fichas pero me parece no tengo tres pero no tengo tres sucede para usar con con cositas de estas y creo que me va a complicar así porque tengo como verán no tengo ninguno tengo solamente a meta y tengo al otro que no me voy a ver cómo llamo al tira azul bueno voy a agarrar voy a atacar yo creo que a ver si no calcule mal mis cálculos matemáticos y creo que atacaré primero con voltaix entonces mi idea es matar a voltique y ver qué pasa así vamos a ver yo creo que gano en velocidad yo creo 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 que iba a ver para luego el patrón con los puertos que tenía después no quedó más porque puede agarrar y no puede matar si ganó en velocidad el número 2 voy a poner y a poner lucha si vamos a empezar la batalla vamos a agarrar vamos a hacer los ataques pero es progresivos estos vamos a agarrar vamos a tirar este para si se muere en el medio y baja baja un poquito listo se murió a ver y le bajó la vida entonces se quedó con 294 vamos a agarrar a pegarle este que no falle con mi pum y uno para con este que no falle otro material en este yo creo que le voy a pegar todas solamente con éste hasta bajarle un poquito de vida a ver con el ataque individual no sé cuánto maná me queda no tiene que fallar y a ver tengo que ver cuánto maná me queda que no veo me queda correte el dragón 83 me parece si 80 y 83 creo a ver vamos a hacer un ataque más ahí se tiene que morir y listo voltaje uno menos ahora me queda este este vamos a pegarle también con los básicos vamos y tengo que recargar eeeh creo que no lo mato creo excelente y ahora me va a matar al alucinete calcule mal no puedo hacer nada porque no puedo hacer nada porque no puedo hacer nada es un file y me mataron a luce me mata luce y carita triste me mataron a luce juego de mierda que es que agarré y calcule mal porque bueno se quedó ficha carita de este confiarme sensamente haciendo un ataque bueno uno menos es que no me gusta no me gusta el dicho es el coso por lo tienes tú no tiene nada yo siempre digo que un atacante siempre tiene un estudo pero bueno me confié y perdí el beso ahora vamos a agarrar vamos a tener alguien a diego yo creo que creo que creo que le sacó el paja o no se va a ver no creo porque el escarabajo que tenía las mejor runas grupales y no les puede dar si tienen que bajar no me gusta bajar porque no hay ni idea siempre me gusta atacar a los más fuertes en esta rueda que tiene no creo que le gane este tampoco creo que creo que sí ahora vamos a agarrar vamos a agarrar vamos a ver con quién voy a atacar voy a agarrar voy a agarrar y voy a poner listo el 2 y voy a poner a ver no me gusta esta batalla porque está muy despareja y encima el elemento que tocó es horrible es muy feo bueno cualquiera de estos dos me va a servir tienen un voltaic tienen un mego ostión con runa x no tengo cual ha sido un voltaic si consigo un voltaic vamos a agarrar vamos a sacar las 5 gemas y vamos a poner a lucha y como dije gané yo primero entonces vamos a matar vamos a hacer esta grupal vamos a pegarle vamos a pegarle como menos estática vamos y doble golpe chau uno menos vamos así pegando la voltaic vamos pegarle el grupal choques a mega y a ver me queda así un total fichos y darle la batalla vamos a hacerlo así y tres fichas que he sacado de la segunda batalla del día de hoy es que bueno verán como tuve que bajar a mí si te gusta atacar a los primeros 5 pero no me queda otra oportunidad para atacar bueno mateo a uno no puse que voy al 10 soy un terrible novato y vamos a atacar a este a ver no tengo alguna salta estoy mirando analizando tengo algunas saltas yo creo que con este le gano creo que le ganó espero no salgan más mis cuentas pero creo que le ganó en velocidad si creo porque si me ataca primero menos tiempo me va a cortar todo voy al 5 voy al 5 voy al 5 tengo que de vuelta cambio el equipo voy a poner una cuestión para uno que lo tengo para mazmorra tengo uno mazmorra guerra que hizo una review y uno es especialmente para garras este no voy a agarrar voy a poner a no sé cuánto y voy a cargar 5g para voltaic si yo creo que ganar eso en velocidad si me preocupa este me preocupa este que no sé si le voy a ganar en velocidad con voltaic que dice me arriesgo no me arriesgo voy a hacer los ojos mirar a la vez y me ganó el primer bien la cae y vamos a empezar con los doble ataques de vuelta sacando dos fichas vamos que falla porque porque no entiendo porque tiene que fallar y solamente pega uno porque no lo entiendo no lo entiendo teco de verdad no lo entiendo si me hay fallo de vuelta y me va a matar ahora me va a matar voltaic porque me va a matar porque no puedo hacer nada porque ya fallo dos golpes no da la energía no da el maná si es que no me sale ninguna especial y perdí las fichas contra este capo que es el biuli perdí las fichas perdí las fichas perdí las fichas sale una especial a ver vamos no falles ninguno a ver tengo no 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 lo mato no lo mato y me a ganar voltaic y me a ganar voltaic me a ganar voltaic miren lo que quedo ahora le toca voltaic y yo no puedo hacer nada me va a matar a todos porque le va a tocar una especial vamos 100 voltios pegó a ese a ver lo siento me lo va a matar creo que es fallo bien fallo en una 100 voltios me mató uno y acordate que me va a hacer especial no me voy a desegastar el maná y bueno ahí va a estar un juego de mierda es un juego de mierda eso es lo que es un juego de mierda en la guerra porque falla y 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 a ellos no le falla ninguna y es así bueno o sea que cinco fichas penosa me parece a ver cinco fichas que no sabe cuántas salen no sé cuántas años de tiro en cabeza que sin fichas muy triste muy muy mal y bueno ahí hice mis ataques oponentes que no nos tendrían que tocar porque no es así tenemos mucha fuerza dentro mucha fuerza de poder en alianza y nos tocan a esta gente que está bien él tiene algunas 6 y todo pero igual entre que la computadora falla y que te tocan esto te baja la moral así demasiado bueno estos fueron tres ataques no sé cómo nos irá mañana ojalá que den vuelta a todo como ver a nosotros también nos faltan un montón son 125 contra 112 hemos sacado seis fichas les saco tres veces hay mucha gente que todavía no atacó si hay uno que fallan bueno en elite no sé cuánto todavía no atacaron todavía no deben estar en horario pero vamos a ver qué sucede en el transcurso de esta guerra y espero que que cambien los resultados que lo veo un poco difícil lo único sí que está bien ellos tienen mejor fuerza pero como verán ellos también nosotros tenemos esta parte que son los 5 eh que vamos ganando o sea no nos atacan a todo esto que son los más débiles o sea no es que quieran ser los más débiles pero son los o sea son los que más fácil se le puede sacar ficha al oponente si y si miran a nosotros nosotros a mí me saca tenemos también a los que son los un poquito más fáciles los que no tienen runa los que no tienen equipo muy fuerte si no quiere decir que son malos chicos no quieran decir malos pero eh verán que van sacando a estos todas las fichas después les costará por más que tengan algunas bien igual les costará y no van a poder sacar como me pasó a mí eh sacar 3 fichas 2 fichas no entiendo entonces bueno espero que nos juegue eso a favor si eh voy a cortar ahora y faltando 3 horas yo creo voy a estar grabando la la otra parte vuelvo y chicos como están eh bueno verán que esta batalla lo están ganando por un 90 más o menos un cálculo así pero estoy un poco joneado por el tema de que nos está tocando guerras con oponentes muy fuertes y y no lo veo justo como ven acá si eh porque mi equipo igual hace todos sus ataques y y bueno como verán nuestros equipos son muy fuertes enemigos porque tienen runas altas y todavía nosotros no estamos recién con runas altas estamos recién saliendo de las runas 4 o 5 si eh algunos todavía todavía les faltan eh completar algunos monstruos para también tener el equipo completo pero no entiendo por qué social point está haciendo esto o no sé si hay un bug o hay algo raro pero está perjudicando en el momento de de jugar las guerras y y todo si eh hice un un reporte a social point y me contestaron como que las guerras son así y tocan toque toque lo que toque te va a tener que jugar y lo encuentro un poco injusto porque sería te estaría bueno que sea como las guerras o sea como cuando cuando juegas pvp que tienes un promedio de de ataques y que puedas pelear con esa gente ¿entendés? no pelear con alguien que esté mucho con más poder que es imposible y hace muchas desventajas y las batallas están ganadas si y obvio que las personas que están en tu alianza no no es cómodo está tampoco estar perdiendo como que te toque algo así porque no se forma estable eh la alianza si porque todos quieren sacar espaditas para poder comprarse los monstruos que van saliendo y bueno y todas esas cosas si eh bueno ahora yo voy a hacer mi cuarto y quinto ataque eh veremos estaba viendo que capaz que ataco a a a ver no se puede atacar a un juego atacar a cualquiera pero como verán en runas eh los elementos no son muy que digamos muy muy buenos eh osea voltaic sí pero el elemento fuego como le dije dije no hay suporte entonces estoy viendo yo creo que voy a atacar a este no se si me ganara en velocidad no se eh no quiero cometer un file eh a ver serán yo creo creo que gano porque tengo runas a ver vamos a poner me voy a atacar a este yo creo porque tengo tres runas grupales de 5 que son 7 7 7 14 7 21 si el que más tengo que es este que tiene 21 21 más esto que no no acuerdo cuántos son a ver debe a revisarlo voy a realizar creo que son un poquitito más a ver cuánto porcentaje a las runas 4 no tengo ninguna nivel 4 el nivel 444 dan 16 16 16 16 20 32 pero no sé ningún file de matemáticas 32 y yo tengo con voltaic tengo directamente a ver y tiene una cuna nivel 7 que da 28 si entonces ganó son velocidad 28 más esas 3 más 7 sumando llegaré y atacaré primero con voltax y entonces voy a atacar a arte en artemis a ver si no me equivoco el nombre a ver dejamos y artemis a voy al voy al 8 voy al 8 y vamos a poner explorar el de fuego da lo mismo cualquiera que tengo yo tengo los dos con esto los mega así que vamos a empezar yo creo que atacaré primero si no calculé mal vamos a luchar y vamos a hacer los ataques sí pero veamos yo creo que al ser si vamos a el grupal acá con éste no vamos a dar el golpe estos golpes son los de siempre el grupal y el golpe individual si vamos a ver yo creo que lo mato al de abajo si matamos los dos y yo creo que si lo mato a los dos si no falla ninguno porque este jueguito tengo verán siempre puede fallar y y siempre va en contra a mí siempre siempre me agarra y me falla y me aves paso arriba y a ver bueno por suerte me salió la especial y con la especial si no nos llegó al maná lo mato bueno pero entonces dice es la web de victory saque tres fichas que necesitaba sacar porque las otras dos me fue mal una calculé mal el porcentaje de velocidad y en otra calculé me parece que falle no me acuerdo pero falle en las dos me parece pero bueno ahí está listo el listo el 8 esto el 8 y ahora vamos a ver voy a agarrar yo creo que voy a tener con el otro no sé si gastaré gemas para un voltaic pero yo creo que no me gusta atacar a los débiles pero ustedes verán que estos son son bastante bastante fuertes algunas altas y como que no vale la pena así gastar runas o gemas no sé todo depender vamos a ver este no este este está parejo sí pero qué es lo que me juega en contra la velocidad la velocidad de este no es la misma velocidad que tengo su escarabajo del otro se me agarra entonces puede ser que ataques te vamos a atacar a este con el otro equipo si yo creo que le gano yo creo que vamos a ver vamos a cambiar al menos que vamos a poner al otro vamos a poner a exo que él y vamos a poner a sol yo creo que este es una cuestión que puedo atacar si este es el de gas vamos así yo creo que ganaré dos fichas porque son dos atacantes y este me mata todo así vamos a iniciar la batalla yo voy a atacar primero y ya tenía que estudiarlo si no voy a luchar a ver qué pasa entonces me toca con negocio menos que vamos a agarrar vamos a ver qué más rápido como matar o ver si podemos no quedar a darme excelente no queda y ahora vamos a no quedar al de arriba con este con exo skin y no queda listo estamos bien yo sabes que no mire las pasivas porque si tenía la pasiva puede ser que perdía entonces que vamos a hacer con papilla de hueso vamos a matar a ver quién tiene más vida quien tiene tiene 14 y éste tiene 15 yo creo que un papilla de hueso porque si tiro esto no lo voy a matar si entonces vamos a tirar con este papilla de huesos a darme sí porque otra vez no lo mato me parece que te pega 60 y con el otro no tengo nada como para matarlo creo creo no pegarle con éste al al y lucho ese sino para la lucha y se murió se murió el pajarito ahora me queda este y bueno como me tocó la especial esta gana la batalla son tres fichas una vez que me haya tocado bien por más que estés perdiendo me tocó la especial y bueno saqué tres fichas y sin que me tocaran sin que me pegaran y no fue bien en esto yo creo que habré sacado 12 puntos en total creo 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 a ver no se va a revisar 12 puntos 12 puntos creo que sí les habré sacado 12 como equipo no está capo sí correcto saqué 12 fichas en total de un promedio bueno no sabía que me había sacado 15 pero no me fue no me fue bien en dos batallas una saqué una y mientras aquí dos entonces por eso no puede ganar pero bueno como les comentaba es un bajón que esté tocando así las guerras yo creo que voy a hacer un creado un post así en el foro de del monster lástima está en inglés yo soy muy muy malo para inglés necesitar de google traductor y creo que lo voy a postear lo y lo voy a dejar acá en el link para que se sumen y si quieren los que está pasando lo mismo en las guerras que está tocando mucha desventaja para que lo vean y lo tomen en cuenta así yo creo que voy a hacerlo hoy no sé cómo agarrar tengo una imagen que le envié porque el por soporte del celular no me dieron mucha bolilla así entonces voy a ganar voy a enviarlo porque ya no han tocado varias veces guerras así por suerte la hemos ganado porque parece que el equipo no era tan activo no tenía los monstruos muy potentes y la hemos dado vuelta entonces quiero que se mejore porque el juego es entretenido escopado está muy bueno pero estas desventajas así hace como un poco que se ponga un poco aburrido porque no tiene sentido pelea con un equipo que te te saca mucho poder y no le puedas ganar bueno las otras de la guerra anterior nos ganaron bien estamos del mismo equipo solamente que mi equipo había un poco afk así no están atacando pero en este como verán los ataques fueron perdidos por ficha y que sigan ataques perdidos somos iguales y dónde está dónde está bueno los ataques de las monedas ganadas ellos sacaron más monedas de tres que nosotros pues eso hizo la diferencia porque las runas que esos seis monstruos mejores que capas que nosotros con muchos voltaic como nosotros no también también no tenía mucho montaig y influye mucho en las runas también en la velocidad y en esta volta y en la energía y esas cosas que más bueno felicitar a los chicos que hicieron todos sus ataques les pido disculpas porque es igual hay muchos que se esfuerzan sí y hacen bien todos sus ataques como había dicho en el vídeo anterior se esfuerzan pero bueno ya nos va a tocar buena racha y vamos a subir de vuelta como estábamos antes con todas muchas ganadas pero ya esto no es culpa de la alianza o culpa de otro es culpa de la selección de social por sí bueno espero que les guste el vídeo aunque sea una derrota así serán las cosas cuando están mal y antes en las guerras se desconectaba constantemente que no puede hacer un ataque o porque fallaba y se caía ahora está teniendo problemas en el momento de elegir o seleccionar el oponente sí bueno me despido chicos espero que les gusten los vídeos que hago de guerra no soy el pro todavía para para atacar así todo pero más o menos me la rebusco y la pelé así voy a ser voy a subir un par de review porque como el fin de semana bueno mañana va a tocar viernes la guerra de la que viene no la voy a grabar porque no creo que que tenga tiempo si entonces voy a subir una alguna review que tengo para hacer como como fernri el general y creo que subiré la de otra planta que me salió que lo que lo quiero también tener porque lo necesito y les voy a subir para qué hace unos vídeos al fin de semana así todo depende de cómo estela la batalla del que nos tocará el día viernes puede ser que haga los ataques en las que hacemos y los puede hacer un gobierno así todo depende dependiendo de cómo sea de siempre venido que capaz que logrado pero no es 100% seguro sí bueno me despedido que tengan unas buenas tardes unas buenas noches y espero que gusten los vídeos que estén bien chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.